hola hola mis chicas guapas como están bienvenidas a un nuevo vídeo en su canal de moda si te gusta este tipo de contenido te invito a que te suscribas y actives la campanita de notificación en esta ocasión les voy a compartir los zapatos de moda 2022 2023 hoy elegí una nueva bonita y variada colección de zapatos muy hermosos que están muy de moda y que son para mujer elegir los estilos más básicos pero más modernos de hoy en día en diferentes presentaciones para que puedan ser ideal para todos los gustos y así tengas muchísimas ideas de inspiración espero te puedan gustar muchísimo si fue así por favor podrías regalarme un like también puedes compartir este vídeo un saludo Los zapatos al ser una pieza muy importante y clave para todas Al día de hoy se pueden encontrar tantas presentaciones y diseños para toda ocasión y gusto Por ejemplo puedes encontrar muchísimos estilos de tenis, de tacones bajitos tanto altos y también de sandalias muy bonitas Las cuales combinan muy bien con todo tipo de outfit ya que necesitamos zapatos para toda ocasión e incluso para el día a día Mira aquí todas estas geniales ideas y cuéntame en los comentarios cuáles fueron tus favoritos